La ley número 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, en su artículo 125, expresa que las universidades y centros de educación técnica superior gozan de autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa, de acuerdo con la ley. Estos no estarán sujetos al pago de impuesto de ninguna índole. Que conforme a la ley número 89, las universidades y centros de educación técnica superior gozan de personalidad jurídica, lo que les posibilita ser capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones, siendo estas responsables de asumir el pago de los servicios adquiridos para el cumplimiento de su función en el marco de la autonomía financiera. Estas casas de estudios estarán exentas de toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, regionales y municipales. Sus bienes y rentas no podrán ser objeto de intervención, expropiación, ni embargo, excepto cuando la obligación que se haga valer tenga su origen en contratos civiles, mercantiles o laborales. Y esta reforma llevará a nuestras instituciones de educación superior a ser más amigables con el medio ambiente, ahorrando energía, el vital líquido, como lo es el agua y la telefonía. De manera que las instituciones de educación superior deben de tomar las medidas necesarias a fin de cumplir con el pago de estos servicios. Con esta reforma se establece que las universidades pueden hacer uso adecuado de sus propios recursos provenientes del 6% constitucional y de otros ingresos adicionales. Sinaia Espinosa, TV Noticias.